Hola amigos aventureros, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Espinosa Adventure. Mi nombre es Manuel Espinosa y como siempre dándoles las gracias por la preferencia, gracias por ver este video e invitarlo a que se suscriban y me regalen like aquí en la parte bajita de este video. Y antes de comenzar, dejándole un saludo muy cordial a mi amigo César Montoya que me dio una idea y una sugerencia muy particular con respecto al video que voy a hacer el día de hoy. Bien, en este capítulo les voy a mostrar lo que es la máscara de gas que se usa aquí en el ejército de Estados Unidos, lo que vendría siendo la ProMas M50. Ok, aquí se las voy a mostrar rápidamente. Ok, por acá la tengo. Básicamente les voy a mostrar rápidamente cómo se porta esto, cómo se usa, tanto para ponérsela y qué ocurre cuando una vez que te la pones necesitas tomar agua. Mucha gente no sabe de esto que les voy a explicar en el video, pero con esta máscara es posible hidratarse, ok. Bueno, rápidamente les voy a mostrar en qué consiste esto. Normalmente cuando ustedes vean en los videos soldados, entrenamientos o deployment, algunas películas, inclusive de la guerra de Afganistán y todo eso, ustedes van a ver soldados con esta especie de bolsito, ok. A ver, oh, está invertido esto. Esta boca tiene que quedar así. La boca del bolso siempre tiene que quedar hacia el frente, ok. Ya van a ver por qué. Entonces básicamente, como les decía, esto ustedes lo van a ver en muchas películas, ok. Lo van a ver en muchas documentales. Ustedes van a ver que los soldados tienen un bolsito acá en la pierna. Entonces ahí ustedes se van a preguntar qué será eso. Será un montón de magazines y cargadores que tienen ahí. Será algún tipo de arma. No, es la máscara de gas que se tiene ahí. En razón de que, pues hay que cargarla. Porque cuando tiran el gas, sea lo que sea, pues hay que protegerse, ok. Ustedes van a ver a los soldados cargando esto, el rifle, una mochila, bueno, mucho, mucho peso, ok. Así se carga. Una vez que hay que usarla, pues avisarán, etcétera. Voy a quitarme los lentes para esta demostración, ok. Ya que no, va a ser imposible. Y cuando la tienes que sacar, sencillamente lo que hacen es abrir el bolso así, ok. Y como pueden ver, ya la máscara tiene la parte de acá que cubre la cabeza plegada hacia adelante. Esto ya es para prepararla, ok. Porque cuando te la vas a colocar, lo que tú haces es ponértela y jalas hacia atrás, ok. Yo lo voy a hacer aquí. Esto debería hacerse en un tiempo de 10 segundos o menos, ok. Y a efectos del estándar del entrenamiento y la maniobra real como sería en combate y en operaciones. Menos de 10 segundos debería ser el tiempo que tú uses para ponerte esto. Me la voy a poner aquí. Lo explico rápidamente. Pueden ver la máscara que tiene este sistema. Un par de filtros. Ya les voy a mostrar con más detalle. Ok. Entonces, ya viéndola sacada en esta posición, me la pongo así, ok. Y procedo a ajustarme este strap y estos dos straps que están acá. Ya teniendo la máscara colocada y bien ajustada, lo que voy a hacer es, sencillamente, voy a inhalar tapando los filtros así. Y después de eso, voy a exhalar tapando la válvula de salida así. Lo que hago con eso es verificar que está sellada correctamente, ok. Voy a retirármela para poder explicarles mejor. Entonces, como les decía, de esta manera, al tú tapar los filtros e inhalar, una vez que las tienes puestas, esta máscara va a ser como una succión en el rostro, ok. Ya que no, por acá es que entra el aire. Si tú sientes, cuando inhalas, que el aire está entrando por otra lado es porque no está sellada apropiadamente. Puede ser un daño que tiene la máscara que está rota por algún lado y está filtrando como aire por un lado que no debería ser. O está pasando aire, mejor dicho, porque los filtros son los que filtran el aire. O cuando exhalas y tapas esta y tú sientes que está escapándose por otro lado, allí puede haber un hueco, ok. Esta es una máscara que tiene muchos componentes, no son nada más los filtros y la máscara, son más de 20 componentes. No las voy a desarmar todas porque no tiene sentido, les voy a mostrar lo principal. Tiene su filtro, que a lo que ustedes le hunden acá, se desarman, ok. De esta manera. Este también se pueden sacar. A ver. Allí lo saqué, ok. Ahorita que saqué los filtros voy a aprovechar para decirles algo. Lo que ustedes ven en esta película de zombies de Resident Evil y toda esa. Y películas donde ustedes ven que los soldados le quitan un filtro a la parte derecha de la máscara para poder disparar. Eso no se hace. Eso es mentira. Eso que están haciendo no tiene sentido. Yo honestamente lo vi en varias películas. Y ahora que estoy haciendo el video, quiero comentárselos. Ustedes para disparar hay unas técnicas usando los dos filtros. Obviamente porque esta máscara es así. Ustedes no pueden sacar un filtro porque entonces si le sacan el filtro y respiran, el aire está pasando contaminado adentro de la máscara. Y el objeto de la máscara es precisamente filtrar el aire y que ustedes no se contaminen de lo que sea que haya en el ambiente. Voy a colocarme rápidamente por acá los lentes que está haciendo mucha luz y me está dando en los ojos. Y bueno, básicamente ya habiéndoles mostrado, les quiero mostrar la parte ya con más detalle de ciertos componentes de la máscara. Como pueden ver, aquí hay una especie de tubito. Este tubito se saca así. Y este tubito se conecta al sistema de hidratación, a la válvula. Eso ya lo voy a mostrar más adelante cómo funcionaría. Lo que me interesará mostrarles es cómo se carga en el bolso, cómo se mantiene plegada la máscara adentro y cómo se coloca. Ya vieron cómo me la coloqué, cómo la probé. Inhalé, exhalé, tape los filtros, tape la válvula que es salida. Y ahora bueno, les quiero mostrar esto. Bueno, como ya les dije, este es el tubo con el que ustedes se hidratan. Bueno, acá hay una pequeña, hablemos válvula o perillita o como le quieran decir. Ahorita estamos hablando aquí en español. Esto todo tiene nombre en inglés. Si yo les muestro el manual de esto es impresionante, o sea, los nombres que tiene. Pero a efectos acá del video lo que quiero es mostrarles en qué consiste, ¿ok? Esta pequeña válvula cierra y abre el acceso del líquido, ¿ok? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y cómo entra ese líquido? ¿Cómo lo agarras en la boca? Porque la boca no está pegada aquí a esta parte. Bueno, muy sencillo. Voy a mover esto para poderles mostrar. Bueno, aquí ustedes pueden ver este tubito. Este tubito, cuando ustedes se ponen la máscara, queda prácticamente pegado acá, como dobladito aquí a esta parte de la boca. Esto se puede ajustar a como ustedes lo necesiten. Si lo necesitan para este ladito, para este. Entonces, básicamente, este tubito, aquí que lo ven, que lo estoy moviendo acá con el dedo. A lo que ustedes abren la válvula y succionan, ¿ok? Como usar un camelback, pues el líquido ingresa al interior de la máscara, ¿ok? Así que es muy sencillo. Recuerden que nosotros podemos estar mucho tiempo sin comida. Podemos durar hasta días sin comida, sin comer nada, pero sin hidratación. Es muy complicada. Hablemos de continuar en las actividades, porque una vez que te deshidrata, es probable que te puedas desmayar. Así que esa es la razón por la que esta máscara tiene este dispositivo para poder hidratarse. Ya que después de, inclusive de 20 minutos, es un poco sofocante. Y si estás haciendo actividad física, es todavía más fuerte esa sofocación. Así que tienes que hidratar y tienes que estar viable para poder continuar. Así que bueno, vamos a probarla con el camelback. Vamos a probarla con la válvula. Así que acompáñenme, mis amigos. Ok, mis amigos. Ya estoy por acá de vuelta. Me he sentado acá en el suelo. Como pueden ver, tengo por acá mi máscara. Y tengo distintos tipos de hidratación, ¿ok? O de vejigas, como las conocen también. O de reservorios de agua. Porque quiero explicarles algo antes de hacer la demostración con la máscara. Este es un camelback, ¿ok? Básicamente este es el camelback estándar que dan aquí en el ejército de Estados Unidos para que los soldados los usen en actividades, en deployment, etc. Este es el camelback regular que se usa acá, ¿ok? Pueden ver, tiene su tubito acá. Ahora bien, esto es el bolso, la envoltura. En caso de la parte militar, pues es camuflado. Obviamente porque este entorno amerita que sea de este color. Bueno, tú no puedes usar cosas brillantes y que te puedan reconocer fácilmente. Ahora bien, lo que les quiero comentar, voy a poner esto para acá a un lado. Lo que hay adentro de ese bolsito es esta bolsa, ¿ok? Esta bolsa, como pueden ver, ambos tubitos o ambos ductos de agua son iguales, ¿ok? Lo único es que aquí ya ustedes pueden apreciar cómo es la parte de adentro. O la parte interna de ese bolsito. Y esto es lo que es realmente el camelback, ¿ok? Esta vejiga o este reservorio de agua, como pueden ver acá, dice, a ver, dice, No for use in NBC Environment. Esto quiere decir que esta bolsa de agua o este reservorio de agua no puede ser usada en ambientes contaminados donde estaría esta máscara, ¿ok? Así que esto que voy a hacer, nunca lo vayan a hacer en un sitio donde esté contaminado y ustedes no estén usando el equipo apropiado. Estos efectos demostrativos, ¿ok? Y quiero aclararlo porque se los quiero mostrar, ¿ok? Así que NBC Environment significa nuclear o nuclear, biológica o biológico y químico. Lo que pasa es que en inglés ellos dicen la palabra químico empieza con C. Pero significa eso, o sea, no para ambientes ni nucleares, ni biológicos, ni químicos. En caso de que te tiren esas armas y, bueno, te estés cubriendo y vayas a usar esto y tengas agua allí, ¿ok? Ya que probablemente esté contaminado. Porque recuerden que los materiales, no importa, aun cuando ustedes los ven sellados, ellos tienen una porosidad. Y los agentes químicos y los gases están diseñados para ingresar en esas porosidades, ¿ok? Bien, ya habiendo explicado eso, ahora les voy a mostrar realmente cuál es la bolsa o el reservorio de agua que se usa en ambientes químicos, es esta. Esta es una vejiga de grado militar para ambientes químicos contaminados, NBC Environment. Lo que vendría siendo el NBC que ustedes ven aquí que no se puede usar esta, en esta sí se puede usar, que sería nuclear, biológico y químico. Esto sí se puede usar allí, ¿ok? Así que les voy a mostrar rápidamente la válvula que traje. Esto es especial para usarla con este ducto de agua, ¿ok? Esta vejiga viene con este tipo de válvula que es de la normal, la que tú puedes usar sin máscara, que la muerdes acá, a ver que la puedan ver. Y se abre, ¿ok? A ver, déjenme que abra esto acá. A ver si esto bota un poquito de agua y puedan mirar. Ok. Allí me está botando agua, como pueden ver. Esto es lo que vendría siendo, hago este efecto acá como de machucarla, como si fuera la boca de alguna persona tomando agua, ¿ok? Así que esta es la normal que usaría sin la máscara. Esta válvula es de grado militar también, tiene acá un botón. Uno presiona este botoncito, ¿ok? Voy a cerrar aquí la válvula para que no se me salga el agua. Y sale la boquilla. Entonces, esta boquilla que vendría siendo para uso regular, la cambiamos para la boquilla de uso de máscara de gas. ¿Ok? Que vendría siendo esta que está acá. ¿Ok? Esta es una válvula totalmente diferente. Y funciona cuando insertas esto acá. ¿Ok? La voy a conectar rápidamente. Ahí entró. Voy a abrirla. Entonces, ya como pueden ver, este sería el equipo adecuado para usarlo con esto. Como ya les mostré también, voy a abrir esto acá para que puedan ver. Déjenme mover aquí. Este es como el arnés de la máscara, ¿ok? Así que no quiero que me interfiera aquí con la visión para poderles mostrar. A ver. Que lo puedan ver acá. Acá hay un tubito. ¿Ok? Voy a acercarme. Este tubito que ustedes ven acá adentro, por acá va a salir el agua. ¿Ok? Voy a conectar. Solamente lo que tengo que hacer. Imagínense que esto, esta vejiga está puesta aquí adentro, ¿ok? Al momento que la estoy usando. O sea, solo la tengo destapada de este modo para que ustedes puedan apreciar en qué consiste. Pero esto, en la vida real, estaría colocado adentro de esto o adentro de algún bolso. ¿Ok? Esto no se carga en la mano. Bien. Se conecta así. Ok. Ahí entró. Ahora voy a hacer acá una prueba. Ahí pueden ver. A ver. Quiero que se muestre lo mejor que se pueda. Ok. Creo que allí lo están viendo. Lo que estoy haciendo es presionando la vejiga para hacer presión en el conducto. Y entonces el agua, por efecto de la presión, se está bombeando a través del tubo. Está entrando en mi manguerita o en mi válvula aquí de entrada de agua a la máscara. Ok. Y a lo que presiono, ustedes pueden ver cómo el agua sale. Ok. Un sistema muy, muy bueno, muy práctico. Y no mucha gente tiene la oportunidad de ver esto. Ok. Voy a cerrar aquí la válvula. Si la cierro, pues no pasa el agua. Aquí la tenía abierta. Ok. En la máscara. Aquí les voy a mostrar. Después de que ya uno termina, uno sencillamente lo que hace es que desconecta. Se sale. Esto queda sellado. Y uno lo que hace es ponerla de vuelta. Esta máscara, olvidé decirlo hace un momento atrás, es parte de un traje que se coloca completamente. Y ese traje nos protege de ese agente químico. La máscara puede ser usada para ciertos gases que no puedan entrar a través de nuestra piel. Por ejemplo, el gas lagrimógeno. Afecta directamente los ojos, la nariz, la boca. Ok. Eso nos protege. No hay tanto problema si te toca la piel. Puede irritar un poco, pero no mucho. Pero ya agentes que son letales, de los que se usan en la guerra, ameritan ese traje. Ok. Yo después voy a hacer un video nada más para hablar de eso. Y mostrarles cómo sería el equipo de anticontaminación. O ese traje para protegerse de ese tipo de contaminación. Pero ahorita me interesaba nada más mostrarles de la máscara. Porque creo que es bastante complejo este elemento. No es solamente ponértela y respiras. No. Tiene distintos usos. Y mi intención era que ustedes la vieran. Ok. Y vieran en qué consistía el sistema de hidratación que ella ya trae. Ok. Y cómo realmente se tenía que usar. Bueno, mis amigos. Esto ha sido todo en este video. No me queda más que agradecerles por haberlo visto. Si te gustó, regálame un like. Eres bienvenido a suscribirte aquí en la parte abajita del canal. Mi nombre es Manuel Espinosa. Esto ha sido Espinosa Venture. Con la máscara Pro Mask del Army de los Estados Unidos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.